Son más o menos las 5 y 40 de la tarde y hoy quiero dedicarme precisamente a observar un espectáculo increíble. Bueno, ya me encuentro en el estadio y hoy quiero observar el descenso de las golondrinas, una ave que no es muy común en estos tiempos en el municipio de Ciuna. Ha sido este lugar del estadio, precisamente el techo. Considero que es importante investigar cuál es el objetivo de que estas aves se encuentren en esta temporada de verano y hagan su casa, por ejemplo, en este estadio. Cuánto tiempo vienen a Nicaragua, Ciuna precisamente, y por cuánto tiempo lo hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!